Cadena 30, la televisión más abierta. Voy a agregar hechalotas, ya sabemos lo que es una hechalota. Es un engendro de cebolla. ¿Y? ¿Y? Ajo. Ajo. Muy bien, perfecto. Y voy a cocinar muy bien, porque les voy a contar lo que hice. Pueden ser unos huevos pochados de una manera muy diferente. Tengo un artefacto que me voy a comprar. Ándale, madre. Y usted en su casa va a hacer lo mismo, pero con guafleras. Vio lo que hicimos, allá abajo, allá bajito, pusimos unas flaneras, les rociamos aceite de narosol, abrimos el huevo, los pusimos, y lo único que me falta es ponerles tandilita sal. ¡Mmm! ¡Qué buenísimo! Es muy importante el aceite. Ahora, combíname esos ingredientes, aceite de oliva, tomillo, ajo y chilito de árbol. Tomillo. Ajo, finamente picado. Muy bien, vas muy bien. Y chilito de árbol. Muy bien, vas muy bien. ¿Todo, Manny? Todo. Y luego procederemos a mezclarlo como las manecillas del reloj. Muy bien. Muy bien. ¿Estás listo con eso? Ahora barniza esos panes que tienes que estar enfrente de ti. A ver, este, Cristian. ¿Mónica? Sí, Manny, aquí todos coludos o todos rabos. Todos trabajamos. Yo, cuando traigo adelantado, soy Manny dos, ¿ok? ¡Mamá! 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 Estoy empezando a saltear nada más unas rebanadas de hongos portobelo. No quiero que estén muy cocidas nuevamente, van a entrar al horno. Y miren lo que hicimos al panecito. Le hicimos como una pequeña cuna para que éstas reciban espinacas. ¿Vieron cuántas espinacas eran? Y vean nada más cuántas se convirtieron. Ya en nada. Se hacen chiquititas. Se hacen chiquititas. Es muy importante esto. Así ya está el panecito. Voy a bajarle el fuego. Vean los huevos pochados como van. Está padrísimo este recipiente. Me encantó. Pero usted si no lo tiene, sustituyalo por hacerlo con flaneras. ¡Ay, qué rico! ¿Mini pizzas? ¿Pudiese? No, para hacer esto. Ah, van los huevitos. Claro. ¿Ves cómo están lindos, lindos? ¡Qué rico, Manny! Son como para tipo de desayunito. Pero muy ricos. ¿Listo? Eso se va a ir... Pero más, más, más. Ah, más. Más, más. Lo estoy haciendo como negocio, ¿verdad, Manny? Sí, exactamente. Fíjense muy bien. Hongo portobelo. 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 ¿Cómo me gusta el hongo portobelo? Me encanta. Es muy rico. Un día hazlo con quesito y así, Manny. Tú le sabes. Tú le sabes. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a meter a hornear estos tantitos. Por favor. Nada más a que se calienten. Y los huevos pochados están a punto de estar. Y se están haciendo, Manny. Eso es magia. Eso es magia, ¿verdad? Es como de brujería, dirán, por ahí. Fíjate, hasta física en la cocina, Manny. Porque eso lleva física. Qué barro. Está una delicia. Miren cómo están. Qué rico. Están a punto de estar los huevos pochados. Oh, están deliciosos. A el huevito pochado, subirlo al honguito caliente. Muy bien. Ok, perfecto. Porque mejoramos un corte comercial. Muy bien. Y salgamos estos deliciosos huevitos. Miren, están súper fáciles de sacar. ¿Sí? Ajá, súper fácil. No, miren, eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo. Ay, tú sí sabes, Manny. Mira, vamos a ayudarnos. Miren, aprendan, chamacas. Ah, mira, ahí está. Ay, Manny, qué bonito. Ahora les vamos a poner tantito quesito encima. Ajá. Y se van a ir al horno a una temperatura media. Nada más para que el queso... Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual